En otro tema, debido a que Guatemala tiene un alto riesgo de sufrir algún tipo de desastre natural, las autoridades de socorro hicieron un llamado a los padres de familia y directores a fomentar en grupos la prevención y también casos de emergencia como estos. Veamos entonces el llamado que han realizado. Según lo establece el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, todas las empresas, incluyendo los centros educativos, tienen la obligación de formar comités de desastre cuya función se enmarca en establecer planes de prevención, salidas de emergencia, entre otras funciones. En los países donde se tiene que implementar este tipo de planes, por ejemplo, Chile es un ejemplo, si se salvan muchas vidas. Así que en Guatemala tenemos desastres de todo tipo, pero fundamentalmente tenemos terremotos, inundaciones, alud y por supuesto incendios, que también por alguna falla estructural o algún cable suelto se puede tener un incendio. Para eso tenemos que estar preparados y sobre todo hay algo importante en lo que ustedes, las preguntas que usted me hacía, es que si esto se hace en las escuelas se está fomentando la cultura de prevención y eso es fundamental ya para que estos mismos niños en un futuro fomenten esto a otros niños. El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 229, diagonal 2014, que es el reglamento que rige toda la seguridad de los trabajadores y en este caso porque hay trabajadores, son los maestros y los alumnos, se tiene que cumplir este plan. Aparte la CONREA tiene también su propia normandía donde exige esto. Hablando precisamente de algunos programas preventivos que deben impartirse en centros educativos públicos, expertos consideran que la educación sexual en escuelas es una herramienta vital para evitar embarazos prematuros. Las estadísticas señalan que la edad adecuada para comenzar con este tipo de educación es a los ocho años. Para el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la inclusión de la educación sexual en el pensum del nivel primario es indispensable. Expertos refieren que este conocimiento debe darse de una manera progresiva. Nosotras hemos impulsado un programa desde los ocho años. De los ocho años para poder hablar de conocer el cuerpo. O sea, el tema de la sexualidad no solamente es las relaciones sexogenitales, implica conocer el cuerpo, los cambios que se van a dar de acuerdo a la edad. Hay niñas que ahora están desarrollando mucho antes, ¿verdad? Que la menarquía a ellas pues ya la tienen a los nueve años. Entonces es necesario hablarles de ello porque eso luego se complica con el tema de si tuvieron una relación sexual, ellas puedan quedar embarazadas, ¿verdad? Entonces creemos importante que desde los ocho y nueve años ellos deben de conocer más sobre su cuerpo. Con una metodología lúdica y una fuente confiable, los niños pueden comenzar a conocer los cambios que se harán en su cuerpo. Bueno, yo creo que hay mucho material lúdico ahora. Se han esforzado mucho las organizaciones, principalmente de la sociedad civil, en hacer materiales como este, que es jugando los niños, los chicos aprenden, ¿verdad? Que con un juego de mesa como este, como los libros de prevención de Tere y de Sebas, es decir, para niños y para niñas, ellos pueden ir aprendiendo. Y pueden ver que si la meta es el estudio, comprobado está que entre una niña o un niño más estudie y alcance un nivel educativo más alto, más atrás a la maternidad o la paternidad. Obviamente eso, digamos, depende del éxito del plan de vida de los niños y de las niñas. Es necesario que ellos entonces tengan la información con libros, con libros de un aprendizaje, que ellos van viendo las figuras. Por eso decimos que es muy importante que los chicos aprendan y las chicas desde pequeñas, desde muy temprana edad, a cuáles son esas formas, esos mecanismos que les permiten a ellas tener un plan de vida lejos de una relación que les estanque, un proyecto y un futuro. En 2018, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva registró más de 2.000 partos en niñas de 10 a 14 años. Asimismo, 70.000 partos en adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, 70.000 partos en adolescentes de 15 a 19 años.